Welcome back crowd everybody Estamos en el vlog numero 2 En Hacom Papi Y justo en nuestras espaldas Están salpando a ese hue puto arco pirata Que esta locos Que es eso Invítenme porque salparo Que fue eso Vamos Que fue eso Vieron Juan Mara y no creas que usted también es muy sola No se lo grabó el inicio pero grabamos como se le cayeron a la capasta nena Bueno mis niñas como les digo Welcome back everybody Ese fue el segundo día del vlog de Cancún México cabrones En esta ocasión estoy con Dani Vamos a estar grabando todo este vlog de noche Porque ya disfrutamos de día La pasamos una chimba Pero ahora cae la noche Y es hora de empezar a grabar Nos vamos duro Un grito de emoción Welcome back everybody Estamos en el vlog numero 2 En Hacom Papi Y justo en nuestras espaldas Están salpando a ese hue puto arco pirata Que esta locos Holy Vale lo que voy a hacer es que voy a sacar la cámara Y voy a tomar unas foticos A ver si logro capturar algo distinto Holy Holy Parce es muy imponente este barco Mira 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 como lo amarran ahí Bueno casualmente Estábamos pasando por acá Y terminamos en el embarcadero Isla Mujeres Y en este momento Está descendiendo la tripulación De este gran navío Pase Hey Mírate esa Gracias Bueno chicos lo que está pasando Es que la tripulación que Bajó de la embarcación Ahorita está en la tienda Xcare Por cosas de la vida terminamos acá Pero en este momento las personas Están llenando de souvenirs Y están comprando a lo que marca Están súper contentos Pero es que no es para menos O sea tienen licor Tienen un montón de cosas Chimbas Y la gente va a aprovechar eso A ver chicos tampoco es para menos Miren todas estas golosinas Todos estos dulces tan ricos Que nosotros no tenemos en Colombia Miren Bueno este Red Bull si es internacional Papi Todas las sodas Espectaculares Ricas Deliciosas Wow Miren este hombre tan alto Eso es nativo de la USA Ay Dani Te acuerdas que vimos el Titanic Sí Bueno les voy a mostrar Unas réplicas Exactas A tamaño escala De unos barcos Y las tengo a mis espaldas Miren esto Wow Ponte al lado Ponte al lado eso Wow A ver Dani ¿Qué te parece esto? Piezas delicadas Be careful Piezas delicadas Bueno si ustedes se preguntan ¿Cómo es un barco en la vida real? Marica tiene todas estas sogas ¿Tú no dijiste eso? Sí, yo dije eso Ella me pregunta Es que parce ¿Por qué tiene tantas sogas? Así me imagino que era Si esto es la escala real Tiene que ser así parce Pues Mira acá nada más está Yo en mi vida quiero mostrar así de lindo como estos Ellos tuvieron negocios Yo haría un mostrador así Y les voy a mostrar en este momento una réplica exacta de El Titanic Bueno chicos como pueden ver a mi derecha tengo una réplica exacta de El Titanic Vamos a mencionar el único dato curioso que yo creo que todos conocen Y es que realmente en la película se mostró con tres chimeneas de vapor Pero como lo pueden ver él tenía cuatro chimeneas de vapor No sé me imagino que por temas de presupuesto o por temas de practicidad Sencillamente le pusieron tres chimeneas en la película Pero en la vida real tenía cuatro ¿Qué pasó Marciano? Esto está súper chimba porque está tan a escala real que tiene hasta personaje dentro Pilotando la nave y haciendo cosas extra Ese piro está cocinando, míralo allá Papi que está haciendo, está haciendo un excel o qué papi Y obviamente todo tiene como su fecha Este barco es de 1942 Ok, vamos a mostrarles el show Michael Jackson ¿Será que por la música de Michael Jackson me van a bajar este video de YouTube? Les explico el show Se muestra como una presentación de lo que se va a representar Entonces, se muestra como en verdad fue Y luego el chico hace el show tal cual Es bueno, está interesante ¡Ai Dios! ¡Ojo para manterradita! ¡Muchachos estamos casando a Marciano! ¡Cuidado! ¿Qué? es que estamos cazando los mantarrayas en este momento con nuestros pies a no son rayas no son mantarrayas ay parce como así algo en el piso en busera no sé pero vamos a cazar si nos picó la mantarraya sería genial para que continuemos el blog estamos en un muelle y vamos a buscar un animal y que estaban buscando ok estamos buscando mantarrayas y encontramos humanos estamos locos y que son muestra terrestres marciano sentado en un ala vamos a intentar meternos en este barco y alguien tiene que venir conmigo pues no los esperamos nos vamos a correr mami pues ya todo otro lado no me he hecho tocar ¡Ahhh! Vamos a recalcar que nos hemos dicho en este vlog que estamos en Cancún Papi ya estamos en Cancún, ayer fue todo el día en el aeropuerto Hoy ya estamos en Cancún y... ¡No mames gato! Somos unas personas muy exitosas en este momento En este momento estamos explorando este barco que nos encontramos ¿Somos extraterrestres o qué somos? ¡Alien! ¿Somos aliens? Pero es capaz de colgarte de acá, ¿alien? ¿Cuál que está de acá? ¡Alien! ¡Alien! Es que esta gente es muy responsable Sí, obvio A pesar de que tuviera chifras, nos acabamos de robar este barco en el puerto de Cancún O sea, prácticamente ustedes están arriesgando la vida para hacer este vlog Sí, claro O sea... O sea, ¿vas a decir que yo soy tan poderoso? Que me enseñaron un grupo de mexicanos e italianos a venir a esta aventura ¡Deber! Papi, ese carro va pero absurdo Bueno chicos, como se pueden dar cuenta Amaneció y se me olvidó grabar el final del vlog el día de ayer Pero me quedé sin más espacio De hecho pueden ver algunas tomas que hicimos con el celular de mi amiga Esta parte del vlog está siendo patrocinado por Jimena Que me prestó su celular para grabar Así que este es el fin del vlog número 2 ¡Adiós!